Según la última información que llega desde el Valle de Cauca, Cali habría tomado la decisión de contratar un director técnico extranjero, con el fin de solucionar los problemas relacionados con el tema del descenso. Aún estarían analizando nombres. ¿Quién crees que debería ser el director técnico de Cali? Nos vemos en la sección de comentarios. ¿Qué más, parceros? Bienvenidos a Esencia. Aquí está la información del fútbol colombiano. Desde Medellín informaron que no podrán contar ni con Brian León ni con Juan Arizala de cara a su debut por Copa Suramericana. Aún no se confirma, pero desde diferentes fuentes periodísticas hablan de que Hubert Boer se despidió el día de hoy de los jugadores de Jaguares de Córdoba, debido a que el entrenador busca otro rumbo en su carrera y fichar por alianza. Rafael Dudame, el actual entrenador de Bucaramanga, dijo en una reciente entrevista que está encantado con el equipo, pero que no solo están centrados en los próximos partidos, sino también en ir por el campeonato. En las últimas horas se han viralizado videos de hinchas del Junior de Barranquilla teniendo peleas callejeras en Brasil. A continuación te mostramos el video. Seguimos con noticias de jugadores colombianos en el fútbol extranjero. Iniciamos contándote que Lacey Santos tendrá nuevo club en el mes de junio, debido a que abandonará Atlético de Madrid y llegará a Washington de la Liga Femenina de Estados Unidos. Por otro lado, Unai Emery, entrenador de John Durán en Aston Villa, reveló que el jugador tendrá minutos el día de mañana contra Manchester City por la Premier League. Te dejamos con este video de Wilmer Pacheco dándolo todo en Brasil, después de que le pidieran unos pases de baile. Te invitamos a suscribirte al canal. Saludos.